I already know my sister Debido a problemas con los organizadores de la ceremonia de los premios Grammy 2019, Ariana Grande, una de las llamadas a ser grandes figuras de la apreciada entrega, canceló su participación en el evento este domingo. Así lo reveló la revista Variety, medio el cual informó que el asunto entre la producción del evento y la intérprete de 25 años de edad, radica en la canción que esta última tenía en mente para presentar en los Grammy como arte de su show. Quien interpreta a Tangoo Next quería dar a conocer su nuevo sencillo titulado 7 Rings. Lamentablemente para ella y su equipo de trabajo, los organizadores de los premios se negaron. Luego de varios días de negociaciones, la producción de los Grammy 2019 accedió pero con la condición de que antes cantara el tema que ellos habían elegido. Según el medio antes mencionado, Ariana Grande se habría sentido, limitada, e insultada, ya que en ningún otro momento se le han puesto obstáculos a otros artistas invitados a la glamorosa gala. Dados estos motivos, Ariana tomó la decisión de no ser parte de los premios Grammy 2019 pese a que cuenta con una nominación para dos premios. Se trata de Mejor Interpretación Pop en Solitario por Godisa Woman y Mejor Álbum Vocal Pop por Sweetener. Por último, quien sí confirmó su presencia en los preciados premios, fue la también nominada a Mejor Actriz en los Oscars, Lady Gaga. La participación de Gaga era una incógnita pues el mismo día de los Grammy 2019 se llevará a cabo los premios BFTA, galardón al que también está nominada por su actuación en A Star Is Born. Sin embargo, la actriz y cantante le dio más valor a los Grammy 2019. Texto, Rodrigo González.